Cuba Información A pesar de una intensa y sucia campaña electoral en Ecuador, con una desventaja absoluta en el terreno mediático para una de las partes, estamos hablando que 9 de cada 10 medios de comunicación en Ecuador apostaban por una victoria de la derecha. A pesar de esto, el candidato Lenín Moreno, por Alianza País, es decir, la candidatura progresista, ganó las elecciones en Ecuador. Y hay lecturas del análisis político que dicen que el anunciado fin del ciclo progresista en América Latina no es tal o que no es tan evidente. De hecho, en los últimos 15 años, solamente una pequeña parte o realmente en una de las elecciones presidenciales ha habido una victoria electoral de la derecha, digamos, nominal. A pesar de que ha habido cambios de gobierno, como es el caso de Brasil, donde por otros métodos, en este caso el golpe parlamentario, también ha accedido la derecha al poder político. Pero hay que mencionar que en los últimos años ha habido también victorias de las fuerzas progresistas, es el caso de Nicaragua, con un contundente más del 70% de los votos y otras. A pesar de ello, bueno, recordemos que en Venezuela se perdieron, el chavismo perdió las elecciones parlamentarias, en Bolivia, el presidente Evo Morales perdió un referéndum. Vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado en Ecuador y si realmente estamos viviendo este fin de ciclo progresista o si realmente hay que analizar todo esto en un contexto mucho más amplio en el tiempo. Buenas noches, Dani. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente creo que lo primero que hay que hacer es subrayar el dato, digamos, más evidente, que es la victoria electoral de Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, lo cual creo que es algo bastante importante, sobre todo por las circunstancias y las dificultades, también las proyecciones difíciles que uno podía hacer en función de los resultados que se habían obtenido en la primera vuelta. Pero sí, efectivamente, como bien decía Atilio Borón, desde el mismo Ecuador era increíble la ofensiva mediática, la de mentiras totalmente impunes que se vertían desde nueve de los diez canales de televisión, lo cual también daba en un cierto grado la desesperación de que ya se intuía incluso desde la propia derecha de que el resultado no estaba tan fácil como algunos pretendían tras la primera vuelta. Pero bueno, a pesar de toda esa campaña mediática, a pesar también de los grandes medios internacionales que también han hecho lo suyo para intentar que Lenín Moreno no triunfara en Ecuador, pues este se ha impuesto por casi un 2% y unos más de 200.000 votos, que es una victoria ajustada. Pero bueno, también, como bien decíamos en anteriores programas, se han cumplido las expectativas por parte de la oposición, es decir, el no reconocer los resultados, el anunciar que va a impugnar los resultados, marchas, llamadas para salir a la calle a protestar ante la derrota, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos visto, pero bueno, espero que esto simplemente sea la pataleta, ¿no?, del manotazo de ahogado, que no le queda más remedio. Y bueno, también tiene unas importantes implicaciones geopolíticas. Indudablemente, es, como tú dices, el escenario de Ecuador, muy parecido al escenario de Venezuela, donde la derecha tradicionalmente ya en los últimos años se ha opuesto a reconocer cualquier victoria. La victoria también, por un porcentaje pequeño del presidente actual, Nicolás Maduro, pues no fue reconocida por la oposición. Es lo mismo que ha hecho Guillermo Lasso en esta ocasión. Ha sido derrotado, a pesar de contar con los votos de todo el resto de los candidatos que obtuvieron menor puntuación en la primera vuelta. Lo cierto es que hay nuevos desafíos sociales en Ecuador que quiere, digamos, que quiere encarar este nuevo gobierno. Apuesta por seguir con la inversión social. Estamos hablando de programas como Casa para Todos, es un programa para construir un millón y medio de viviendas públicas, muy similar a la gran misión Vivienda Venezuela, que ya va por un número similar a esta cota que hemos mencionado y que pretende, para final de este año, llegar a los dos millones de viviendas en Venezuela, o la construcción de 40 universidades técnicas. Estamos hablando de que en los días previos, y también como parte de la campaña de apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, hubo una campaña precisamente de profesores universitarios de no pocos países de América Latina, muchos de México, por ejemplo, apoyando y reconociendo el grandísimo esfuerzo de apoyo a la universidad pública, no solamente para estudiantes y profesorado de Ecuador, sino también de otros países. Sin duda, un respiro, hay que decirlo, un respiro para las fuerzas progresistas en América Latina, en Venezuela, en Cuba, etc. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Mira, se ha jugado en el tablero ajedrez regional una partida de extraordinaria importancia. Si tenemos en cuenta, y este es el análisis que podemos hacer desde el punto de vista geopolítico regional, si tenemos en cuenta la feroz arremetida de las fuerzas ultraderechistas monitoreadas y al calor del amparo de Washington contra la República Bolivariana de Venezuela, las elecciones en Ecuador se presentaban absolutamente con una importancia capital extraordinaria para mantener ese mapa ilusionante, necesariamente impostergable, que es la integración regional y es, desde luego, la solidez de un proyecto como el ALBA. Ecuador pasaba a ser una pieza clave en ese tablero y el imperialismo, desde luego, apostaba por el triunfo del derechista Guillermo Lazo. Hay que decir que este individuo fue ministro en 1999 y es responsable de la ruina y llevar a la salida del país de más de dos millones y medio de ecuatorianos al derogar la moneda nacional, utilizar el dólar, bueno, el de Barajuste total, un ultraconservador neoliberal y hay que ver el poder que tienen los medios de manipulación y desinformación masiva. Es un poder político, o es un actor político en este escenario, donde, a través, como bien decía Dani, a través de la mentira, el engaño, la manipulación, unas campañas realmente groseras, nauseabundas, siempre cogiendo, incluso haciendo comparaciones con lo que está sucediendo en Venezuela y desde luego no aparecen comparaciones con lo que está sucediendo en Argentina con el gobierno de Macri, ni con lo que está sucediendo en Paraguay, por ejemplo, ni en el mismo Brasil, que por cierto ahora se va a procesar al presidente de facto Temer. Es decir, es complejo el escenario latinoamericano y caribeño, pero esta victoria del partido Alianza País de la Fuerza Progresista de Ecuador da una idea de lo vivo que está el movimiento hacia un cambio en la región. Aquí se le puso un freno a las pretensiones de la derecha y el imperialismo. Se le puso un freno, siempre dicen lo mismo, cambio de ciclo o fin de ciclo, siempre es fin de algo. Y lo que no cabe duda es que es el fin del avance de las políticas neoliberales en la región. Importante victoria en Ecuador del movimiento, del partido Alianza País, garantiza la continuidad del proceso de la revolución ciudadana, garantiza también la solidez y el avance de proyectos como el ALBA. Desde luego, el candidato perdedor ya estaba anunciando incluso la salida del ALBA, estaba anunciando incluso el caso de Julian Assange, que le daba un mes para salir de... el estatus como... que le había conseguido el gobierno de Rafael Correa... Y Assange se ha dicho, dijo Lazo que le iba a dar un mes para irse. Y ahora dice Julian Assange que él le da un mes para irse, que ya que ha perdido, en 30 días tiene que abandonar. Efectivamente, lo que estamos viendo es que hay una articulación de todo lo más reaccionario y ultraliberal y derechista, la oligarquía, desde luego, por revertir los procesos de cambio que han tenido lugar y tienen lugar en la región, genuinamente populares. Todo esto, desde luego, no perder de vista que está monitoreado y está supervisado y amamantado y sostenido por Washington. Bueno, tú mencionabas el caso de Julian Assange, que desde luego es una de las personas que pueden respirar un poco mejor porque Guillermo Lasso, como tú dices, un peón de Estados Unidos, iba a entregar a Julian Assange a la justicia, por llamarlo de alguna manera, de Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, que al final se lo iban a pasar unos a otros para que finalmente fuera juzgado por la vía militar en Estados Unidos, que es lo que pretenden, precisamente por el gravísimo delito de haber alertado al mundo de algunos crímenes abominables del ejército de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, etcétera. Es decir, aportar las pruebas necesarias para que algunas personas en el mundo sepan que los que cantan la democracia y los que se presentan en el mundo como adalides de la democracia son unos vulgares asesinos en algunos de los casos. Bueno, yo quería resaltar también la importancia que tiene desde el punto de vista geopolítico. Obviamente, Ecuador no tiene el peso que pueda tener Venezuela o que pueda tener Brasil, incluso Argentina, pero creo que desde el punto de vista del momento histórico y de la secuencia que venimos viendo en América Latina con una serie de victorias de la derecha, algunas parciales como pueden ser el caso del referendo en Bolivia o en algunos casos en las municipales o legislativas y en otros como es el caso de Argentina que fueron las presidenciales o Brasil a través de un golpe de estado parlamentario que cambiaron las presidencias del país. Es muy importante que no haya ganado a pesar de esto de que Ecuador no tiene ese peso político porque una de las medidas que había anunciado LASO era por ejemplo la retirada del ALBA lo cual teniendo en cuenta la situación complicada que hay en Venezuela iba a ser un golpe desestabilizador bastante importante y yo creo que también una de las cuestiones también a reflexionar es la importancia que tiene que gobiernos como los de Argentina o los de Brasil a pesar de haber llegado al gobierno y a pesar de haber aplicado los planes y las políticas que tenían previstas están fracasando estrepitosamente lo cual es un punto importante porque esto impide que otros candidatos digamos del mismo ropaje como es el caso más eminente el caso Guillermo Lazo creo que es importante porque eso les impide hacer ver como en otros casos ha habido un éxito al haber un cambio como es el caso de Argentina o de Brasil por lo tanto yo creo que a pesar de la victoria también hay que hacer una reflexión no ha sido una gran victoria al contrario ha sido por una diferencia no muy grande lo cual también tiene que llevar pues obviamente a una reflexión de un momento que si bien es verdad que no puede hablarse de fin de ciclo sí que desde hace algunos años venimos viendo pues un reflujo y ciertos problemas que deben hacer pues reflexionar y bueno y ser creativos ¿no? ser creativos y tratar de recobrar este impulso que venimos viendo en América Latina desde la victoria de Hugo Chávez allá por el año 98 y 8